Vamos a abrir el bolso para identificar que tenemos en este bolso contrario al material y su fabricación, ¿correcto? Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿listo? Anda en la maneta. Tranquilos, yo solo tengo ningún problema en la prueba. Usted se puede dar cuenta, está en una color azul, en la cual nos indica que es coloridato de cocaína. En este momento usted queda capturado, capturado, capturado. ¿Usted de aquí lleva, no? La placa es clara. ¿Cuánto hace con usted? La fecha de expedición de la cédula es de este año. O sea, si se la emitieron este año, debe tener 18 años y el tiene 31 en realidad. ¿Dónde construyó usted esa maleta? A mí esa maleta me la abierta. Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia. En esta imponente terminal aérea, la actividad nunca se detiene. Buen viaje, que esté muy bien. Siga. Desde aquí, según las estadísticas, cada minuto unas 50 personas salen del país. ¿Dónde voy a viajar, amigo? Saludado. Y para el Comando Antinarcóticos es todo un reto. Dentro de ese enorme y constante flujo de pasajeros, ellos deben descubrir quiénes están intentando llevar encubiertos envíos de estupefacientes. Ahora, un vuelo con destino a República Dominicana se alista para partir. Pero en el área de perfilamiento, los agentes individualizan a una sospechosa. Nuestros perfiladores, nuestra gente especializada en verificar la personal dentro de las salas, la identifican y la señalan. ¿Para dónde viaja? República Dominicana. ¿Está mal? ¿Me acompaña? ¿Va a salir a un control antinarcóticos? No hay problema. ¿No hay problema? No. Ok, correcto. Mientras se dirigen a una de las áreas restringidas del aeropuerto, el oficial antinarcóticos realiza la entrevista de rutina a la pasajera. ¿Qué estuve haciendo? Evaluación de cirugía de... De... O sea, el... Sí. ¿En dónde? Clínica... Perdón, perdón un momento. Clínica... Sí. ¿Qué le dijo el médico? El médico me dijo que viniera... O sea, yo vine a la evaluación. Sí. Dijo que viniera el próximo año. Sí. Hacerme la cirugía. Cirugía, ah, ya. ¿Qué lleva en su equipaje? Mi ropa solamente. ¿Ropa? Sí. ¿Usted empacó su equipaje? Sí, yo misma empaque mi equipaje. ¿Qué me lleva? ¿Compras? ¿Hizo alguna compra? Sí, regalos. ¿Qué compras hizo usted? Compré un bolso de regalos solamente. ¿Bolso de regalos? ¿Cuántos bolsos? Uno nada más. ¿Uno nada más? Correcto. El oficial se percata de que las respuestas de la pasajera resultan sospechosamente similares a las de otras capturadas en el Dorado. En este momento estamos haciendo un procedimiento antinarcótico. ¿Se llama revisar la maleta? Ya. Vamos a hacer una inspección más intrusiva de su equipaje. Se trata de mujeres, todas caribeñas, y todas con bolsos o carteras que simulan ser recién comprados, pero que en realidad llevan camuflados paquetes de cocaína. ¿Este bolso es un suelo, cierto? No, pero no. ¿Tiene factura? No, no tengo factura. ¿Ay, Dios? Incluso las excusas de estas mujeres para justificar sus viajes son las mismas. ¿Qué estuve haciendo? Lo vine haciendo una cotización para una cirugía plástica. La color azul para la prioridad de cocaína. Todo indica que podría tratarse de la misma organización delictiva, y por eso la policía debe verificar cuál es el contenido del equipaje de la pasajera. ¿Este es su equipaje, cierto? Sí. ¿Correcto? ¿Está mal, me lo puede abrir, por favor? Eso. Gracias. Ok. ¿Este fue el bolso que adquirió? No. ¿No? Ok. Y al momento de hacer la inspección directamente sobre esos elementos, podemos observar que la respiración de esta señora empezó a aumentar. Se veía desde la parte del cuello hasta la parte del pecho, lo que nos indica a nosotros que la persona tiene algo irregular o algo que va contra la ley en su equipaje de bodega. ¿Qué compró aquí? ¿Qué tenemos acá? Un bolso. ¿Un bolso? Correcto. ¿Cuánto le costó el bolso? 80 mil. ¿Tiene la factura? No. ¿En qué almacén lo compró? Diga. ¿En qué almacén lo compró? Eso no lo sé, porque yo aquí no lo compro mucho. Ok. Lo que podemos observar en este bolso es que está de una manera irregular. No es uniforme como el otro bolso. Hay una irregularidad, ¿correcto? Vamos a abrirle el bolso para identificar que tenemos en este bolso contrario al material y su fabricación, ¿correcto? Un nuevo vuelo se prepara en la pista para partir rumbo a Portugal y el Comando Antinarcótico se inspecciona las maletas que subirán al avión con sus perros detectores de estupefacientes. Seleccionados de las razas con mayor capacidad olfativa, como los labradores, ovejeros alemanes y pastores belgas, estos perros han sido entrenados durante seis meses para reconocer sustancias narcóticas. Fue perfilado por el guía canino. Al momento de revisar, arroja una señal de alerta, procedemos a ubicar el pasajero, entonces, yo a la sala de reconciliación, llevamos el equipaje allá para empezar la inspección como tal del interior del equipaje. En la sala de reconciliación, también pasajeros de otros vuelos han sido convocados para la inspección de sus maletas. Entre todos ellos, el pasajero que va a Portugal es el que se comporta con más tranquilidad. Aparentemente, se veía una maleta muy normal. De hecho, el pasajero siempre tuvo una actitud muy relajada. Él estaba muy tranquilo, muy calmado. La calma del pasajero indica que no está haciendo nada ilícito. Sin embargo, para los agentes, resulta extraña la excesiva cantidad de obsequios que supuestamente lleva para su familia. Y al retirarlos de la maleta, descubren que tapaba lo que parece ser un segundo fondo, donde algo más viaja oculto. ¿Eso es un equipo ahí? Se encuentran esos tres elementos extraños en la parte del fondo de su equipaje, ¿cierto? El cual, como usted se puede dar cuenta, no es normal. Vamos a proceder a verificar cuál es el contenido. Empezamos a ver que, pues, se encontraban unas sustancias en modalidad del fondo. Estos elementos extraños dentro de su equipaje contienen una sustancia pulvulenta de color blanco. ¿Listo? Es una sustancia narcótica. Esto va a tomar una tonalidad azul celeste. ¿Claro está ahí? ¿Me entiende? Sí. ¿Se está dando cuenta la tonalidad que toma el paño? ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, señor, usted a partir de ese momento queda capturado por la Policía Nacional de Colombia en presencia de las elecciones antinarcóticas. ¿Está claro? Sí. Una pasajera que pretendía volar hacia República Dominicana fue llevada a inspección por el Comando Antinarcóticos debido a ciertas características similares a las de otras capturas recientes. El médico me dijo que viene el próximo año a hacerme la cirugía. Cirugía. Ah, ya. Los agentes creen que la mujer podría ser una nueva pasante de drogas enviada por una misma red de narcotráfico. Vamos a abrirle el bolso para identificar que tenemos en este bolso contrario al material y su fabricación. ¿Correcto? Acérquese, por favor. Encontramos aquí un paquete extraño de manera rectangular. Esto no corresponde al material del bolso ni a la fabricación. Un bolso que la mujer afirma haber comprado en Bogotá y que supuestamente todavía conserva su empaque, en realidad tiene un doble fondo donde otro paquete va oculto. La intuición de los policías empieza a confirmarse. La metodología es idéntica a la de casos similares con bolsos de mano. Vamos a abrir a ver qué encontramos, ¿de acuerdo? En ese momento, esto es papel carbón. Encontramos una sustancia, un paquete rectangular de una sustancia polvorilenta de color blanca. Nuestros inspectores hacen la verificación y al realizar la verificación podemos observar que utilizan una metodología que es la de tener los bolsos bien empacados, haciéndonos creer a nosotros como inspectores que en ese bolso no lleva nada ya que se encuentra nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una prueba en ACOTES para identificar qué clase de sustancia es. Vamos a llevarlo acá. Como ustedes se pueden dar cuenta, da un color azul, que significa que esta sustancia polvorilenta que usted lleva en su equipaje es clorhidato de cocaína. 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 El comando antinarcóticos del aeropuerto El Dorado capturó a un pasajero que viajaba hacia Lisboa transportando cocaína oculta en su equipaje. Ya mi compañero va a proceder a leer los derechos del capturado. Tiene derecho de guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado a su contra. Derecho de designar un abogado de confianza. Pero el caso todavía está lejos de estar cerrado. Cuando empezamos a ver los elementos, es que esta contenida en dichos elementos y enceras que iban dentro de este equipaje llevaba camuflada droga. Caballero, vamos a hacer una prueba de estos zapatos, ¿vale? Llevaba cuatro pares de zapatos, tacón de mujer y en las plataformas llevaba escondida la droga. Droga, droga, droga. Llevaba dos bolsas, los cuales también tenía dos panelas. Tiene un muñeco que llevaba de trapo aproximadamente unos 40 centímetros de alto. En su interior llevaba, entre el relleno, sustancia narcótica. ¿Eso no estaba? 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 Sí. Y en la cabeza, igualmente llevaba también camuflada droga. Todos los supuestos regalos que el pasajero decía llevar para su familia no eran más que artilugios para esconder más estupefacientes. La droga iba oculta en más de 10 objetos diferentes. Finalmente se estableció que el joven que iba a Portugal trasladaba cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína. Y ahora queda a disposición de la justicia colombiana por su delito y podría recibir una condena de hasta 12 años de cárcel. ¿Qué compró aquí? ¿Qué tenemos acá? Un bolso. ¿Un bolso? Correcto. En la sala de Bodyscan, otro equipo de especialistas antinarcóticos detuvo a una pasajera que pretendía llevar cocaína camuflada en las paredes de un bolso. Como ustedes se van a dar cuenta, está un color azul, que significa que esta sustancia fulvurante que usted lleva en su equipaje es clorhidrato de cocaína. Entonces en este momento usted queda capturada. De acuerdo por la Policía Nacional de Colombia y la Dirección Antinarcóticos, por favor, dale los derechos del capturado. Los agentes han logrado desbaratar este intento de tráfico por su parecido con otros casos recientes. Y ahora continúan con la revisión del equipaje, ya que sospechan que en el mismo modo que en aquellas capturas, la pasajera debe llevar más bolsos con droga encubierta. En cuanto a modalidad, es la misma modalidad. La estructura puede ser la misma estructura. No descartamos de que sean varias estructuras que utilicen las modalidades, porque las modalidades ingresan en una especie de ciclo. O sea, es temporada de equipajes encauchetadas, temporada de equipajes con la cocaína líquida, temporada con equipajes con modalidad doble fondo. Entonces son mecanismos que utilizan para hacer de una forma cíclica que nosotros estemos no solo atentos a una sola modalidad, sino que estemos abiertos a cualquier tipo de modalidad de tráfico estetofagüeano. La pasajera fue encontrada con un poco más de 3 kilogramos de cocaína. Por este motivo, podría ser condenada a un mínimo de 8 años de prisión. Cada día aproximadamente 5 vuelos parten desde El Dorado hacia la Ciudad de México, llevando unos mil pasajeros en total. Uno de ellos, un hombre de 41 años, afirma ir por turismo. Sin embargo, viaja solo por muy pocos días y eso inevitablemente resulta sospechoso para los perfiladores de la policía antinarcóticos. El pasajero es llevado al body scan para ser sometido a un control exhaustivo. El control es pasar por la máquina. Listo. Para esta experta, la imagen es clara. En el organismo del hombre aparecen anomalías extrañas, que serían cápsulas cargadas con estupefacientes. Y ahora ella intenta hacerlo confesar. ¿Quién no va a recibir el dinero? No, nadie. ¿Nadie? Usted sabe qué lleva, ¿no? ¿Cierto? ¿No? La placa es clara. ¿Cierto? Permítame el celular. Saque todo lo que tiene en los bolsillos. ¿Cuánto? ¿Cuánto se comió? Dígame. No, celular, no. Dígame. La placa es clara. Si usted quiere que le diga yo más o menos aproximado cuántas, no hay ningún problema. Entonces, cuando esté dispuesto a decirme cuántas, hablamos. Ahorita vamos al hospital y esas cosas, porque, pues, se le puede estar, se le puede estar. ¿Me va a decir o le digo cuántas? ¿Cuántas? Perfecto. La agente logra su objetivo. En estos momentos usted está capturado por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, se llama. Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, pues, el Estado colombiano le otorga a uno. ¿Listo? 5, 60. ¿Manecesa que 40? En el momento de hacer los controles antinarcóticos, nos confiesa que efectivamente es portadora de elementos extraños dentro de su organismo. Y comienza a relatarnos los episodios del por qué lo hace, qué tiene, qué no tiene, qué sufre, en cuestión de salud. Sufre alguna enfermedad, sí, que no se van a saber. Hipertenso. 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 Hipertenso aumenta el riesgo de muerte en caso de que le explote una de las 40 cápsulas que transporta en su estómago. Entre las principales señales de que una cápsula de cocaína estalló en el organismo están los problemas cardíacos, la presión, la excitación y las convulsiones. Este es el riesgo de su integridad, de su vida. Entonces, por favor, la colaboración depende de usted también para que expulse esos elementos de manera natural de su cuerpo y de pronto no vaya a sufrir algún tipo de contratiempo que... No, ya no es tu lado. Porque está en riesgo de su vida, ¿listo? Está en riesgo de su vida. Más de 20 policías trabajan en el área de correo de El Dorado revisando correspondencia que viaja a todo el mundo. La tecnología es un gran aliado para detectar envíos sospechosos. Acá las autoridades pertinentes con la policía antinarcóticos o postal seguridad van a estar pendientes de qué envíos pueden tener un alto riesgo de algo que sea de prohibida circulación o que sea sospechoso para las autoridades de policía antinarcótico. Pasemos el correo para allá, por favor. Revíselo minuciosamente a ver qué resultado nos puede dar de esas densidades que se ven por las imágenes. Muy bien. El correo presenta... Jujetes. Ya. Es muy común. Siempre envían bastantes juguetes con sustancias estupebras y entes camufladas. Ya estos son entonces unos juguetes que llevan la sustancia. Ya como podemos ver, juguetes infantiles para niñas. Si el envío llega a presentar alguna novedad, por ello ya es circunstancia, ese envío pasa con un acta respectiva a la instancia jurídica pertinente, ya sea antinarcótico, antiexplosivo, o dependiendo de lo que hayan encontrado ahí como tal. Es común que los envíos se realicen en juguetes que tienen una estructura hueca, como un inocente triciclo, que también fue interceptado en un envío por correo. Una marihuana dentro del tubo. Traigan una bolsita. ¿Cuál es el peso real del caso? 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 En este envío de correo que iba rumbo a Angola, la policía encontró casi medio kilogramo de clorhidrato de cocaína. Un 3% de los envíos de drogas que se interceptan en el área de correos de El Dorado van camuflados en los elementos de apariencia más inocente, los juguetes y objetos infantiles. Este pasajero fue detenido cuando el bodyscan reveló la presencia de 40 cápsulas cargadas con estupefacientes en su estómago. ¿Cuántos se comiste? 40. 40. Perfecto. Ahora los policías se preparan para llevarlo de urgencia al hospital. En el hospital en Gatibá, ubicado a 7 kilómetros del aeropuerto, el paciente es atendido en forma inmediata. Pues ahí, con unas tensiones altas, fue un nuevo atensión a 220. Después de 12 horas logra expulsar las 40 cápsulas. La policía analiza el contenido y el resultado es contundente. Y es así que nosotros, al llevarlo al hospital y a la expulsión de las cápsulas, da como resultado 40 cápsulas de clorhidrato de cocaína en la cual pretendía salir fuera del país. Según estimaciones, algunas personas son capaces de ingerir de 90 a 130 cápsulas cargadas con droga. Mientras más tiempo estén en el organismo, mayor es el riesgo de que éstas revienten. El detenido está fuera de peligro y ahora queda a disposición de la justicia. Por este delito, el hombre podría ser condenado a 5 años de prisión. Ahora un nuevo vuelo internacional se prepara en pista. Su destino es Madrid, España. El equipaje está listo para ser subido al avión. Es sometido al control de los perros antinarcóticos y de pronto dos maletas son señaladas como sospechosas. Enseguida el dueño es identificado y convocado a presentarse. ¿Usted viaja solo, compañero? Vieño, no. ¿Hasta dónde va? Yo voy a Madrid y luego Madrid-Burdeo porque otra es Bordeo. ¿Burdeo? Vieño. Entonces tengo familia en Madrid, en Pampulia. Vale, le voy a comentar. Su equipaje fue seleccionado para una revisión, ¿listo? Entonces vamos a ir a una sala que se llama Reconciliación, a revisar un equipaje, ¿listo? La maleta es encontrada directamente porque nuestros caninos la identifican y la señalan. Abordamos al pasajero, lo llevamos a la sala de reconciliación. Ahí él mismo señala los equipajes que él facturó para llevar hacia Madrid y luego a Francia. Los policías terminan de inspeccionar la primera maleta sin encontrar nada sospechoso. Comienzan a verificar el segundo equipaje y detectan algo extraño en el fondo de la maleta. Nuestro policía, al hacer el tacto del equipaje, observa una situación irregular que al realizar la verificación que al cortar una parte del equipaje, pues sale una sustancia color blanco. Blanco, blanco, blanco. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿listo? A la de la maleta. Tranquilo, yo no tengo ningún problema, haga la prueba. Es una prueba de narcotexto. Sí, sí, haga la prueba. Si esa prueba llega a tonarse de color azul celeste, ¿significa positivo para alcaloide de cocaína? Ah, no, pues háganle, tranquilo, haga la prueba. Azul celeste, positivo para cocaína. ¿Cómo así? ¿Qué significa? El aeropuerto El Dorado cuenta con su propio cuerpo de bomberos, integrado por 79 hombres, listos para entrar en acción ante cualquier emergencia. Y para combatir y sofocar posibles incendios, este equipo tiene un arma clave, el camión de rescate Panther. Dentro de nuestro plan de emergencia, consideramos como probable accidentes aéreos de mayor envergadura. Nuestro personal debe tener la capacidad de respuesta en llegar a cualquier parte más lejana de este aeropuerto, que se involucra a las cabeceras del aeropuerto, en menos de tres minutos, máximo tres, descargando el 50% del producto, ya que este es el tiempo que se considera que una persona puede sobrevivir en una aeronave incendiada. En este momento vamos a operar el Harret, que es el sistema de elevación de la torreta, única en Sudamérica en un posible evento por incendio, permite romper el fuselaje. La tecnología del camión Panther está específicamente diseñada para extinguir focos de fuego en aviones. Su torreta de techo permite elevar un brazo hidráulico hasta 15 metros de altura para lanzar descargas que pueden alcanzar los 12.000 litros de agua. Además, el camión despide agua combinada con espuma, ya que la espuma es aún más efectiva para luchar con llamas que pueden propagarse a través de líquidos inflamables, como los combustibles aéreos. El aeropuerto El Dorado cuenta con dos camiones Panther únicos en Latinoamérica, preparados para actuar en cualquier caso de incendio. En la sala de reconciliación continúa el procedimiento de detención de un pasajero que pretendía volar hacia España. En una de sus maletas se halló clorhidrato de cocaína camuflado en dos modalidades distintas, doble fondo y encauchetada. Mientras que el doble fondo es una metodología frecuente de ocultamiento, la droga encauchetada es inusual y más compleja de detectar, ya que consiste en disimular cocaína, mezclándola con el propio caucho de las paredes del equipaje. ¿Le quedan claro sus derechos? Lo que usted me ha dicho yo, yo le escucho y yo no puedo hacer nada. Nada de lo que usted me diga. Ya le informamos al señor de que tiene en ese equipaje cocaína, el que ha sorprendido, no lo esperaba. Y después de que se da cuenta de que ocurre algo malo con su viaje, pues él correlaciona todos los hechos y hace un análisis propio. Dentro de este análisis propio, pues él saca sus conclusiones. ¿Usted tiene conocimiento de lo que lleva acá? No, 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 no. ¿Dónde consiguió usted esa maleta? A mí esa maleta le la dieron. Ya él empieza a indicarnos de que es un amigo el que se los entregó. Él lo vio muy normal, pues nunca se esperaba de que un amigo, como él decía, fuera a producirle ese daño. Manos atrás. El pasajero es trasladado de inmediato a la sala de Bodiscan. Los expertos revisan si tiene o no droga oculta en su organismo. El estudio arroja un resultado negativo. Mientras tanto, el pasajero intenta comprender su nueva realidad. El pasajero hace uso de su llamada telefónica. Se comunica con un familiar para informarle de su situación. Buenas tardes, señorita. Vea, díganle a Diego que estoy detenido con la policía aquí en Bogotá. Porque encontraron que en una maleta ya no sé qué cosas y estoy aquí capturado. No, me estás diciendo mentiras. No, no estoy diciendo mentiras, mi amor. Decíle a él para que él sepa ya. Pero es que yo no sé nada. Yo no tengo conocimiento de nada. Entonces, para que sepa que estoy aquí detenido. El capturado, en este caso, después de realizarle el procedimiento, al hacer uso de la llamada, ahí podemos escuchar que tanto la persona capturada como para la persona a la que él llamó, le sorprende. Es más, le indica que si es una broma, como que produce un enojo en la familia, tanto así que le cuelgan el teléfono. Ya como de puro. Aló. Aló. Finalmente se determinó que el pasajero llevaba 1.7 kilogramos de cocaína y la justicia local podría juzgarlo con una condena de hasta 12 años de cárcel. Cada día unos 21.000 pasajeros atraviesan el control de migraciones del aeropuerto El Dorado para entrar o salir de Colombia. Y en promedio se detectan 8 documentos falsos al mes. Los ID's, que son documentos nacionales de identificación, el formato, digamos, el tipo de los dibujos o las figuras que tienen cambian. Pero los sistemas de seguridad siempre son estándar. Todos deben tener impresiones en microtexto, en ultravioleta, dibujos con figuras geométricas realizadas conforme a las matemáticas. Entonces casi siempre todos deben tener algún tipo de seguridad. Sin embargo, aunque los experimentados oficiales migratorios saben reconocer cualquier adulteración de documento, hay casos que representan verdaderos desafíos. Ahora un pasajero intenta viajar a Cancún, México, y cuando se identifica con una cédula colombiana, un dato llama la atención del oficial de migraciones. A mí me llamó la atención de él la fecha de expedición de la cédula es de este año. O sea, si se la emitieron este año debe tener 18 años, y él tiene 31 en realidad. Los expertos analizan la autenticidad del documento y crecen las sospechas sobre la identidad del pasajero. Cuando nosotros hacemos esa revisión primaria con la lupa, quedamos casi 100% seguros que el documento es en uno. Los oficiales de migraciones le piden otra identificación y el pasajero presenta un pasaporte donde figura como cubano, mientras que en la cédula aparece como colombiano. Son materialmente auténticos, pasaporte y cédula, pero pues al parecer estos documentos los obtuvo autolentamente. Autolentamente, autolentamente, autolentamente. Los policías antinarcóticos de El Dorado patrullan en forma constante todas las áreas del aeropuerto, un total de 1,100 hectáreas concesionadas, y están atentos a cualquier indicio que permita sospechar de un posible tráfico de estupefacientes. La hora de salida del vuelo es 18 y 10, 18 y 10. Un bolso de mano pasa por el filtro del muelle internacional y resulta demasiado pesado para su forma y tamaño, lo que llama la atención de los policías. ¿A dónde se dirige? Iba para Tel Aviv. ¿Iba para Tel Aviv? Llegaba a Frankfurt y de Frankfurt a Tel Aviv. Perfecto. ¿Qué tienen su equipaje? No sé, porque me han entregado la maleta para que la llevan. ¿Cómo? ¿Le entregaron la maleta? ¿Le ofrecieron un dinero por llevarla? ¿Le ofrecieron un dinero por llevarla? Ok, vamos a hacer una inspección de control antinarcótico antes de realizarle la verificación a los elementos, la persona inmediatamente nos comunica de que ese equipaje no es de él y que le iban a pagar un dinero por llevar ese equipaje. La policía nota que las paredes del bolso son irregulares y creen que podría tratarse de un doble fondo con drogas ocultas. ¿Dónde le entregaron el equipaje? ¿Dónde le entregaron el equipaje? Acá por bien, en los parqueaderos. Ok, observa que va dentro del equipaje, ¿correcto? Sí, señor. Dentro de la pared del bolso, la policía descubre un paquete oculto llamativamente grande para el tamaño del equipaje. Nuestros inspectores hacen la verificación y al realizar la verificación, pues encontramos en ese maletín, en el espaldar, ese elemento rectangular. Es difícil extraer este tipo de elementos porque obviamente no fue hecho para extraerse de esa manera. Vamos a verificar qué clase es la que usted lleva acá, ¿de acuerdo? En el sector de migraciones, un caso tiene en vilo a los oficiales. Un pasajero que pretendía viajar a México se identificó con dos documentos auténticos. Sin embargo, en uno figura como nacido en Colombia y en el otro como cubano. Tenemos que hacer la entrevista porque hay documentos que son auténticos, pero son obtenidos de forma fraudulenta. Entonces tenemos que conjugar las dos. Tanto la entrevista que se le hace al viajero como la revisión de los documentos. Es algo que se complementa. Si el documento es auténtico, pero obtenido de forma irregular, en algún lado tiene que tener alguna incoherencia. Finalmente, el hombre confiesa la verdad. El pasajero es nativo de Cuba. Salió de la isla escapando hacia Ecuador, donde los ciudadanos cubanos no requieren visa. Desde allí entró por tierra a Colombia y logró obtener un documento colombiano auténtico, aunque lo consiguió de manera ilegal. Yo lo hice porque quise. Mejor que morirse hambre en Cuba mismo. Bueno, yo creo que hay que intentarlo. Es la forma más económica de salir. Porque una lancha me cuesta 10.000 dólares. ¿Dónde la voy a sacar yo? 10.000 dólares en Cuba. Si buscarme le está difícil. Cuando la muchacha, la señorita, se levantó de ahí de su puesto, yo dije ya. Finalmente, la policía dirige al pasajero a la fiscalía, donde se iniciará un proceso judicial. ¿Para dónde se dirige? ¿Iba para Tel Aviv? ¿Iba para Tel Aviv? En el filtro del Muelle Internacional, el Comando Antinarcótico se interceptó a un pasajero que pretendía llevar cocaína a Tel Aviv, Israel. ¿Zona en color azul? Es coloridad de cocaína. La policía analiza esta modalidad de narcotráfico. Se trata de un método poco frecuente. Al realizar la verificación con el pasajero, encontramos una modalidad que no se encuentra en la parte cotidiana. Esta modalidad es directamente gelatinosa, porque obviamente tiene unos aspectos físicos similares a una gelatina. Por su densidad, la cocaína gelatinosa puede ser difícil de detectar. Los expertos la han encontrado oculta en todo tipo de maletas y objetos. Cada año, en el aeropuerto El Dorado, se incautan unos 65 kilogramos de cocaína gelatinosa. Mano atrás, por favor. ¿Pero que la mano atrás? ¿Pero que la mano atrás? Los oficiales trasladan al pasajero a la sala de Bodiscan para iniciar el proceso de judicialización. ¿Dónde le entregaron el equipaje? Aquí por el lado del parqueadero, señor. ¿Por el lado del parqueadero? Sí, señor. ¿El equipaje que lleva de bodega se lo entregaron también? No, señor. Ese es un grupo personal. Ok. Después de realizar este procedimiento, se hace un seguimiento para tener el antes, el durante y el después. El antes identificando quién las entrega, en dónde las entrega, aspectos físicos y obviamente si fue en un parquero, si ingresó o salió de un vehículo. Hasta el momento se encuentra en proceso todo esto con nuestros organismos de policía judicial e inteligencia, estas personas y de toda la red que integra la estructura criminal. Vamos, llévelo, por favor. En el curso del proceso se comprobó que el pasajero llevaba 5.2 kilogramos de cocaína. Por este motivo enfrenta un juicio y podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión. Con respecto al aeropuerto El Dorado, ¿a qué juegan los narcotraficantes acá? ¿Sóla de la agencia? Papá, mi hermana. ¿Qué ves, cañero? En el caso, digamos, del transporte de droga en varios productos, en varios elementos y no generar paquetes grandes que llamen más la atención. Ropa, zapatos, lo que son juguetes. Los narcotraficantes tratan de utilizar, digamos, ese espíritu infantil que considera inofensivo un juguete. ¿Eso no está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? En muchos casos, que las personas, pues, obviamente, aducen que han sido engañadas. No, no es nada. A mí esa maleta me la dieron. En el tema de la confianza, un amigo, supuesto de uno, que se ha ganado la confianza de uno, le puede pedir a uno el favor de que lleve transporte o le lleve X elementos a otro país. Es difícil poder determinar uno o poder creerle a una persona que efectivamente fue engañada. El médico me dijo que viene el próximo año a hacerme la cirugía. Cirugía, ah, ya. En Colombia, digamos, se ha venido generalizando mucho la venida de mujeres a realizarse cirugías estéticas y se ofrecen a transportar este tipo de droga. Como ustedes sepan de cuenta, está un color azul. Color azul. ¿Qué significa? Que esta sustancia polvorante que usted lleva en su equipaje es cloridad de cocaína. Cloridad de cocaína. Cocaína. Efectivamente, hay bandas, hay organizaciones, narcotraficantes especializadas en esta forma de envíos de drogas hacia el exterior. Ya en Colombia hemos desarticulado algunas organizaciones dedicadas exclusivamente al envío de droga a través de pasancias. La policía antinarcótico, la policía antidrogas en Colombia tiene 6.800 hombres y mujeres luchando en todos sus territorios nacionales contra las drogas.